Saludos amigos míos, sean bienvenidos una vez más a esta que es su gran Humana MX. Pues bien, yo creo que ya todos habrán visto lo que está pasando con Felipe Calderón, el expresidente narcotraficante de este país, pues está completamente aterrado. Acaba de lanzar un posicionamiento mediático, lo hizo hace unas pocas horas, en donde se pone el saco de García Luna, en el cual no se le había pedido algo en el sentido de que oficialmente dijera cuál es su posicionamiento. Pues bien, él dio algo, un tuitazo en el que dice, de la información respecto del arresto del ingeniero García Luna, precisó que desconocía por completo los hechos que se le imputan. Espero que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones se aplique la ley. Sería además una grave falta de confianza depositada en él. Es decir, ya está negando a su mano derecha, aquel que realizó toda esta, pues vamos a ponerlo así, ¿no? Toda esta estrategia contra el narco, este, pues que todo mundo, ¿no? Decía de repente, ay, extrañamos la mano dura de Calderón. Pero vean lo que dice Alfonso Durazo, ¿no? ¿Qué dice? Miren, él dice, hay quienes volteaban con aguerrida nostalgia hacia la estrategia, entre comillas, de seguridad del pasado. La detención de hoy la ha reducido a una trágica protección oficial del gobierno de Calderón al cártel de Sinaloa. Este hecho refleja por sí solo el desastre que veramos en esta materia. Y así es, amigos, este tipo, este narcopresidente, tiene que caer. Tiene que caer porque él desató los demonios en este país. Él desató la violencia que hoy estamos viviendo. Él desató toda esta destrucción de nuestro tejido social. Él hizo realmente lo peor que alguien le haya podido hacer a este país. Y vamos a leer cuál es la carta que dice Calderón. Dice, respecto al arresto del ingeniero García Luna, quiero precisar que desconocía por completo de los hechos que se le imputan, ya que jamás tuve información y evidencia sobre ello. De paréntesis. ¿Ustedes creen que algo pasa en este país o en cualquiera donde el presidente no sepa lo que hacen sus manos derechas, sus secretarios de Estado? Obviamente todo lo sabe. Y aquí continuamos. Por lo mismo, me sorprende profundamente lo que está ocurriendo. Señores, a ver. Anabeda Hernández. ¿Cuántos diputados como Fernández Noroña no le gritaron en la cara en el recinto? Es usted un cobarde. Si algún compañero... Le repito que es un asesino. Si algún compañero... Por favor, compañeros legisladores. Ha finalizado la comparecencia. Para que usted termine en la cárcel. Donde... Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino. Y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos. Y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Tengo una larga lista de funcionarios que trabajan con ustedes que están vinculados o señalados de vínculos con la delincuencia organizada. Porque además de los asuntos de corrupción que sí tiene que aclarar, están todos los ilícitos que estamos señalando. Las violaciones sistemáticas a derechos humanos, los civiles asesinados en retenes militares y policíacos. Las ejecuciones, las detenciones sin orden judicial, los allanamientos, el clima de terror que han venido imponiendo en el país para desviar la atención de los problemas económicos, políticos y sociales fundamentales que hay en nuestra sociedad. He decidido acudir a la Procuraduría General de la República a denunciarlo penalmente. ¿Cómo es posible que la gente sepa dónde están los criminales? Sepan dónde están quienes trafican drogas. Sepan si hay casas de seguridad. Sepan dónde se mueve el Chapo Guzmán. Y la inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública no sabe nada. Cuando Calderón dice que va a agarrar al Chapo, lo agarrará de la mano porque es su cómplice. ¿Quién es el socio fundamental del Chapo? ¿Usted o Calderón o los dos? Le he dicho en su cara, permanentemente y todavía le queda una ronda, que es un asesino, que está vinculado al narco, al grupo del Chapo Guzmán, que es uno de los peores delincuentes que hay en el país y más peligrosos, que vivimos el mundo al revés. Se lo he dicho reiteradamente y usted no ha respondido a esto. Y lo he hecho de frente, no se lo mando a decir. Pero además Anabel Hernández con mucha valentía en el libro que le di, señala desde el capítulo 9, todos los ilícitos en que usted está involucrado. Es falso que usted combate al crimen organizado. De los cámaras de diputados, ¿qué era un asesino? ¿Qué era esto? ¿Qué le estaba protegiendo al cártel de Sinaloa? Y ahí estaba a ojos de todos, ¿no? ¿Cómo acabó con los Beltrán Leiva? ¿Cómo acabó con todos aquellos? Porque eran masacres de verdad. Pero eso nadie lo comenta. Todo mundo asustado con esto que pasó en Culiacán hace algunas semanas. ¿Y qué pasa, no? ¿Recuerdan en verdad lo que pasó en Tamaulipas? ¿Recuerdan en verdad todas estas masacres que provocaron ellos? Y como lo dice ahora esta Anabel Hernández. El cártel de Sinaloa hizo un pequeño cártel. La Policía Federal, exactamente. Esa Policía Federal que hace protestas. Que hace protestas afuera del aeropuerto cuando iba a llegar Evo Morales. Que hace protestas en el periférico de la ciudad. Porque decían que estaban mejor con este Calderón. ¿Por qué? Pues porque eran un pequeño cártel. Ellos compraban droga al cártel de Sinaloa. Y se habían convertido en esto. Por eso no nos extraña que hoy en día esté totalmente corrompida a esas policías. O sea, ¿por qué creen que se les dicen los puercos? Pero vamos a continuar. Dice, Esperó que se realice un juicio justo y apegado a derecho. En el que, si se demostrara su culpabilidad más allá de toda duda. Se aplique todo el peso de la ley. De confirmarse los hechos de los que se le acusa. Esta sería una gravísima falta a la confianza depositada en él. Sobre todo, la de sus propios compañeros y otros agentes del orden. Que perdieron o arriesgaron sus vidas por servir a los mexicanos. Señores, ¿dónde en verdad? El cinismo de este sujeto, de este psicópata no tiene nombre. Que hoy en día quiere hacer su nuevo partido, México Libre. Que no llena ninguna asamblea. Pero que están coludidos con el Instituto Nacional Electoral, ¿no? El que hace las elecciones y los fraudes. Están coludidos con ellos. Cuando fue la designación de esta Margarita Zavala para que fuera candidata. Pues tuvieron cientos de miles de firmas fantasma. Era falso. Y no les hicieron nada. ¿Por qué? Porque están obviamente coludidos. Ahí están todas estas asociaciones civiles. De las cuales era lavado de dinero. Y que apoyan a estos grupos, ¿no? Ahí está México Libre. Pero bueno, eso es otra historia. Vamos a continuar. Dice, también debo decir que la política de seguridad de mi administración no era ni remotamente producto de las decisiones de un solo funcionario. En ella colaboraban muchos servidores públicos, civiles y militares. Y, desde luego, también había una cooperación estrecha con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad y justicia. Es decir, aquí está como que también aventándoles la piedrita a la DEA de Estados Unidos, a las agencias de seguridad, porque él fue el que contrató esta deuda multimillonaria que adquirimos por el Plan Mérida. Es algo así como lo que en Colombia tienen el Plan Colombia, ¿no? Pero, ¿qué fue y qué resultó esto? Lo vimos ahí en Culiacán, ¿no? ¿Qué armas tenían este tipo de personajes? ¿Qué gran capacidad de cohesión, de estrategia, de salir luego, luego, de coordinación tuvieron? ¿Por qué? Pues, obviamente, señores. Porque de ahí se les dio todo este adiestramiento. Ahí se les armó. El gobierno desde Felipe Calderón, este Vicente Fox anteriormente, ya habían creado al Chapo, ya habían creado al cártel de Sinaloa. Ahí está todo, el pan está en eso. Entonces, no nos hagamos tontos de que no cabía nada más en una persona. Obviamente, no. Estás tú metido, Felipe Calderón. Estás tú, Vicente Fox. Y actualmente se demostró también que los hijos de Marta Sagún, la esposa de este Vicente Fox, estaban metidos. El dinero de Xenli Yegong. ¿Se acuerdan de aquel chino que dijo en la entrevista, copelas o cuellos? Pues, las maletas que tenían de dinero eran de los hijos. Allí estaban en todo. Estaban en Pemex, hubo accidentes y todo derivado de estas supuestas empresas que ellos tenían para dar seguridad en boyas y demás para las plataformas. Ahí estaban los hijos de Marta Sagún. Pero bueno, vamos a continuar. Dice, más allá de posturas políticas y opiniones personales, hay que esperar el curso de las investigaciones y la información que se genera a partir del juicio. Estaré pendiente de este proceso y, desde luego, siempre abierto a explicar y rendir cuentas ante los mexicanos, como lo hice cada día de mi gobierno y como lo he hecho desde que dejé la presidencia de la república en 2012. Reitero, mi postura siempre ha estado y estar al lado de la justicia y la ley. ¿Ustedes le creen a este maldito? Este tipo, ¿saben lo que hizo? Era un verdadero represor, era un verdadero fascista en el cual no le gustaba algo, mandaba y desaparecía a los reporteros. Mandaba y acallaba al periódico. Todos los medios de comunicación, cuando él estuvo, pues estaban cuadrados a él. Entonces, no nos espantemos. Ahí está Televisa metida. ¿Recuerdan todas esas maletas de dinero en esas camionetas de Televisa que estaban en Centroamérica? Bueno, ahí está, ¿no? ¿Dónde fue donde encontraron al Chapo? Señores, toda esa red debe de caer. Y es que, en verdad, todo está saliendo a la luz, ¿no? Todos esos grandes lavados de dinero en asociaciones civiles. ¿Cómo es que se hacían de estas casotas, no? ¿Cómo García Luna pudo comprar esta megacasa en Estados Unidos, multimillonaria, en el que, pues, la estaba vendiendo? Y fue ahí donde también saltaron las alarmas. Oye, ¿cómo es que con sueldo de funcionario pudiste obtener eso? ¿Cómo es posible, no? Y es que, en verdad, no es por ser o estármelo inventando. Pero, ¿ustedes qué piensan, no? Si la Policía Federal de Felipe Calderón, como dice esta Nabel Hernández, en verdad, eran, se habían convertido en un pequeño cártel. ¿Esto que pasó en Culiacán no les suena extraño? O sea, y yo lo decía, ¿no? Ahí está coludido esto, ellos armaron todo esto, todas estas protestas violentas que hemos tenido en las recientes semanas en la Ciudad de México. Es, es lo que yo les decía, ¿no? En verdad, esto está pagado. Eso no son movimientos orgánicos. Es, esa verdadera desestabilidad. Eso es, porque, lo que les comentaba, que esos movimientos, esas protestas, tienen un buen fin. Pero de ahí, había pequeños contingentes. Enmascarados, pintarrajeando, destrozando, provocando y asusando a las masas. Eso, está pagado. ¿A quién le interesaba? A estas personas. Que quieren recuperar el poder. ¿De quién es la Policía Federal? ¿Y por qué estaban renuentes a hacer exámenes de confianza? A insertarse a la Guardia Nacional. A que cambiara eso, ¿no? Pues, obviamente, la Policía Federal, el pequeño cártel de Calderón, del cártel de Sinaloa. Ese tipo va a caer. Y una vez que caigan, toda la oposición que se la ha vivido poniéndoles piedras a la actual administración, que quiere ver y que se alegra cuando le va mal al país, va a caer. Todos sus medios de financiamiento están cayendo. Desde las guarderías, donde tenían más de las tres cuartas partes de niños fantasma. Y con eso eran grandes cantidades de millones que ellos se guardaban. Ahí está lo de la guardería a veces. Recuerden, ¿qué pasó con los niños? ¿A quién defendió Margarita Zavala? A sus familiares, que es la esposa de Felipe Calderón. Ahí está, ¿no? Ahí está todo lo que había del huachicol, que funcionaba para ellos. Ahí está lo de las asociaciones civiles, donde lavaban grandes cantidades de dinero y aparte se robaban grandes cantidades de dinero del gobierno. Porque ahí estaban las transferencias. ¿Dónde está lo de condonación a empresas sobre sus impuestos? ¿Qué tratos había? Oye, págame la presidencia y yo te condonaré los impuestos, ¿no? Ahí estaba también. Ahorita todavía hay cosas que hay que irles cortando. Poco a poco, esto es una gran estrategia del gobierno federal para ir cortando todo este cáncer. Aún falta el Poder Judicial. Aún falta lo que es el Instituto Nacional Electoral, que está tomado por estos vivales. Pero bueno, ustedes comentenme qué opinan de esto. Estamos, pues, realmente cambiando al país. Se está haciendo algo diferente a como anteriormente, ¿no? Donde nunca se oía nada, no se oía de un expresidente, ya no se oían los temas de corrupción porque eran acallados, porque era despedido el reportero, porque el medio se le quitaba el financiamiento, etc. Ahora los tiempos han cambiado gracias a las redes sociales, gracias a que ya no están estos vivales. Señores, se despide Pablo de su Gran Humana MX. Nos vemos hasta el próximo video programa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!